Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal y hoy os traigo, vaya, la mejor partida que me saca en Bracos desde... La mejor partida que me saca en Bracos, o sea, estamos en el modo cine, ¿vale? Al loritos ha resultado el final, ¿vale? Y voy aquí con la AK, con la AK, 74U, y para nada me esperaba sacarme la partida que me saqué, o sea, vale, no pasa nada. Pero es que al loritos, o sea, ya os digo que son más de 50 bajas, más de... Bueno, sí, lo tendré puesto en el título, un 93-14 que me saqué en esta partida. Me saco el helicóptero, el Heiwi y varios, cuando digo varios, digo muchos radares. Ahí empezamos a tope ya, ya me saca el radar. La jugué anoche a esta partida y la verdad que no me esperaba sacarme lo que me saqué, es que es una brutalidad, o sea... No, o sea, es que yo me quedé alucinado cuando lo vi, o sea, es que es un 93-14, o sea, es que es para alucinar. Vamos, he dicho 80 veces, o sea, que no sé ya qué es, tío, por favor. Ahí ves como me saco el helicóptero ya. Y empiezo a matar, a matar, a matar, ahí me he sacado el primer Heiwi, nada más he empezado la partida, no llevamos nada de partida y tengo un Heiwi, nada. Y ahí seguimos matando, y seguimos matando, o sea, es increíble, no hago más que matar en esta partida. Son 10 minutos en los que no hago más que correr y matar, correr y matar, correr y matar, no hago otra cosa. Ahora con el Heiwi lo vamos a pasar para adelante, ¿no? No puedo, pasarlo para adelante, tío. Aquí. Ahí se gana. Con el Heiwi mato unos cuantos también, pero la mitad se queda dentro de la casa. Ahí empecé a disparar el helicóptero también. Ahí ya cuánto llevaba, llevaba 18-1, 18-2. Y digo, bueno, se nos está dando bien la partida, ¿no? Sí, pero es que ya aún quedaba lo mejor, o sea, esto no ha sido más que la primera masacre. Ahí empieza a disparar ese, digo, venga, tómate. Toma, le doy, le toco, no le mato. Queda un buen tiro, tomajó, y... No, 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 no. Ay, tomajó, que va a ganar. Pero bueno, digo, venga, 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 que lo hago, que lo hago, que lo hago. Hay otra, chile que baja. Bueno, doble baja, ¿vale? Y una asistencia. Ahí me dan otro... Otro de esto. Vale, ahí tiro otro regal portátil y ahí me daban, joder, otra bestas. Otra bonificación que tenía contratos para hacer y todo. Y la verdad que me forré en esta partida. No sé si me sacaron... Si saqué 10.000 de dinero o algo de eso. Entre todos los contratos que tenía. Ahí me saco un helicóptero y me lo rompo. O sea, me mata con la granada. Es que me pongo nervioso solo de verlo. O sea, es que me parece brutal lo que me saqué en esta partida. Este arma es muy buena. A mí me encanta, la verdad. Es una drag man. Me gustan de Black Ops. Pero, dice, o sea, yo es que cuando me la saqué me quedé flipado. Digo, joder, es que esto lo llevo a grabar en live y me da un chungo, tío. Ahí me saco otro radar. Yo lo que eso hace es llevar siempre el radar. Porque así sabes dónde van a estar, ¿sabes? Y, yo qué sé, se puede llegar a matar más que con un cochecito o con cualquier chorrada. A ver, ahí me gusta el radar. A ese es mi rayo y le empiezo a disparar. Ahí digo, ¡pum! Me matan, me matan. Digo, pues me quedo aquí. Y ahí veo que viene uno con un silenciador y digo, ¡Lol! Asistencia. Y me descargo a ese. A este me descargo. Me descargo otro el discoptero. A este también me descargo. Y me descargo el Hewui con esa doble baja. Ese tío ya me mata. Siempre que me descargo el Hewui me mata. No sé, es un costumbre. Ahí pongo una crema, no sé. Hace la gracia, supongo. Nada. Segundo Hewui que tiramos. Ahí le pongo. Muerte, 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 muerte. Con este Hewui sí que me corro, la verdad. Me hago dos triples bajas de liga, perdón. Y la verdad que está bastante guay. O sea, ahí intento tirar el helicóptero. Veo que no puedo. Así que me voy. Ahí tiro el helicóptero ya. Tercer helicóptero que tiro, ¿no? Y segundo Hewui. La verdad que va a quedar bastante bien la partida, ¿no? Ahora mismo llevamos un 58-4. O sea, está ahí flipando ya. 58-4 ya no es muy buena. Muy bueno el resultado. Pero claro, luego empiezan a tirar helicópteros. Hewis y me empiezan a fastidiar un poco. Pero bueno, no pasa nada. Cuando me maten un par de veces, ¿sabes? Yo me mate más. Así que me río de ellos. Estas son las típicas partidas que te sacas sin querer. O sea, que estás jugando a tu bola con tu música. Esta partida estaba jugando medio con música, ¿sabes? Y que estás jugando a tu bola y que no te esperabas. O sea, sacarte tanto. Ahí subo al nivel 23-9. Ahí veo si lo está tomando. Digo, no, no tomes. Y me matan. Me matan por decir, no, no tomes. En el helicóptero se ponen las botas. En este helicóptero, tío. O sea, se forra. Veo que hay uno ahí. Digo, eh. Que te pillo. Digo, LOL. ¿Dónde está? Y estaban ahí los dos. O sea. Me quedo como LOL. Y ahora me doy cuenta de que esos eran enemigos, ¿sabes? Si me tengo que poner a disparar algo. Pensad que eran aliados. El de nos alza. Ahí mata a uno con el Heimo. Ahora un compañero sale con Kiwi también. Uniendo a nuestro equipo. Son las típicas partidas que juegas de noche y con la muchiquita. Y no te das cuenta de lo que te sacas. Pero que luego lo ves y dices, joder, lo que me he sacado, por favor. O sea, es flipante. Me gustó mucho este arma. La verdad, cuando la probé y decidí jugar una partida. Ya que en una escena es para llevar, creo yo, un subfusil. Un arma pequeñita. Una corta distancia. Y creo que hice bastante bien en llevar este arma. Así que... Uy, ese me intenta acuchillar. La acabo matando yo. He pensado en ponerles que va a haber grandes a esta... A su fusil este. Pero no sé. Es que él lleva un puñadura y va tan bien que me da cosas y tal. O sea... Ahí me lo empiezan a quitar. Digo, eh, que yo también quiero matar a este. Digo, quita. Le mato con el cuchillo. No sé cuántos radar yo haré. Ahí me saco otros radar ya. Ahí me trajo. Ahí se lo mato. La verdad es que me pongo nervioso, tío. Comentame una partida. Yo me son online. Ahí veo... Ahí me meto en el respawn. Pues no sé cuántas veces me habré metido en el respawn. Desde el equipo contrario. O sea, unas cuantas. Y empiezo a matar. Y ahí veo a ese, tío. Pensaba que estaba muerto, lo juro, tío. Digo, joder. Ahí veis el Hewui ya. Tiene un Hewui y un helicóptero de ataque, creo. No, el helicóptero no. Tiene un Hewui solo. Era un... Va que está ahí, va. Lo que ha hecho. Pero vamos. Que es pipanto. O sea, me quedé alucinado. Ahí me mata el Hewui. Nada más salir, digo, joder, tío. Qué mal han tenido que pasar con mis dos Hewis anteriores. A ese no le mato. Me vienen por la espalda, me matan. Y digo, lol. A ver si le matan. Digo, hostia, ¿qué está aquí? Y le mato, tío. Ya se va. Hewui, así que vamos, digo, vamos a seguir matando. A estos niveles de la partida, yo estaba súper nervioso. Y por eso me matan tanto. Porque estaba súper nervioso. Y sabía que llevaba. ¿Cuántas llevaba? Llega 86. Quería llegar a las 100. Digo, a ver si llega a las 100, tío. Pero no llena. Me hubiera molado llegar a las 100, tío. Pero bueno, un 93 está muy bien también, creo yo, ¿no? Va a ser una partida de dominio. Que sí, que matan mucho, pero que, joder. Que no todo el mundo se hace un 93... 13 o 14, que me saco, tío. Yo creo que está bastante bien, ¿no? Está muy bien. Me gustó, me gustó la partida de la vela. Otra doble baja. Me saco otro radar. Y consigo un multi-asesino de esos. O sea, LOL. Y ahí se acaba la partida, tío. 200, 1, 125. Y te quedas como diciendo, vale, tío. Y nada, aquí se acaba la partida. Ah, no. Lo dejo en pausa. A ver. Que sí, que vamos. Que se acaba aquí la partida. Y el resultado es... Un 93, 14. Yo creo que está bastante bien. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre este resultado. Yo me quedé flipado cuando lo saqué. Así que nada, si os gusta, like y favoritos. Suscribíos y pasar el vídeo a vuestros amigos. Adiós, chavales. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Un saludo y hasta la próxima.